Que se acabe la esperanza, pero que no me falte Dios. Que se acabe la comida en la nevera, pero que no me falte Dios. Amén. Que se vaya mi hermano, mi padre o mi madre, pero que no me falte Dios. Amén. Y queremos cantar ese himno a Dios en esta hora para el disfrute primeramente de Dios y para el disfrute de vuestras almas. Amén. 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 Amén.